Después de todos estos años Después de tanta indecisión Todo parecía hacernos daño Pero al final ganó el corazón La razón es que no se gritaré Estoy amando a creer Al momento en donde lo diré Vuelve tan grosame bien Estoy amando a creer Y siempre te he amado Y siempre te amaré Vás que ayer Y voy amando Vás que ayer Y voy amando Vás que ayer Y voy amando Vás que ayer La gente siempre opinaba Esos dos perdieron la razón No van a mirar Casi nada Se les va a acabar Pronto el amor Pero se equivocando se estaba El tiempo se lo demostró De la tempestad Vino la calma así Y ahora estamos todos tú y yo Disfrutando de mi amor La paz Me hará La paz Que no se animaré Y ahora estamos todos tú y yo Alemán Y ahora estamos todos tú y yo Ayer Ya estamos todos tú y yo Y hoy Y hoy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!